El caso de Ico Lamareta volverá a colocar la actualidad de Telde en un juzgado. Será con ocasión de la nueva oleada de declaraciones convocada por la jueza instructora, la magistrada Virginia Peña, para los próximos días 10 y 11 de marzo. La jueza ha dictado una providencia en la que fija para el 11 de marzo una maratoniana jornada de declaraciones de los investigados por esta causa, donde deberán comparecer la exalcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, y el excedil de urbanismo, Francisco López, ambos del Partido Popular. También el exjefe de urbanismo, José Luis Mena, el exinterventor municipal, Enrique Ors, el actual secretario de la Corporación, Ángel Sutil, y el que fuera coordinador de Hacienda, Darío López. La magistrada trata de determinar si se cometieron supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental o desobediencia grave a la autoridad judicial en la tramitación y la forma de pago con la que el ayuntamiento, cumpliendo un mandato judicial producto de una sentencia firme, recuperó en 2012 para el patrimonio municipal una parcela de 6.500 metros en la mareta, que había vendido en 2005 al empresario Ambrosio Jiménez por 10 millones. Estas diligencias abrieron por dos denuncias distintas que la jueza acaba de juntar en un mismo proceso. Una la interpuso el empresario Julián Gómez del Castillo, que era el destinatario del solar que compró Ambrosio Jiménez y que fue segregado de una de las dos parcelas de la mareta que el ayuntamiento le adjudicó en 2003 para levantar y explotar un centro comercial y un hotel, entre otras infraestructuras. La otra denuncia la puso el edil Juan Francisco Artiles Temas Portelde, antes en la oposición y hoy en el gobierno, al entender que se recurrió de forma irregular al crédito ICO para pagar los 13,2 millones con los que Telde compró el solar Ambrosio. El Cabildo de Gran Canaria invertirá este año 550.000 euros en acciones de diversa índole en risco caído y los singulares espacios sagrados aborígenes de montaña, para, tras conseguir que sea candidata al patrimonio mundial, convertir este extraordinario conjunto en referencia internacional y finalmente alcanzar en 2019 el máximo reconocimiento de la UNESCO. Así lo adelantó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien suprayó que no en vano en risco caído se encuentra un santuario en el que tiene lugar un prodigioso fenómeno de luz, creado a conciencia en su interior, como soporte de un sofisticado calendario o marcador astronómico, lo que junto al resto de riquezas arqueológicas y culturales del área, le confieren un indutable potencial cultural, científico y turístico. Vamos a elaborar y presentar una estrategia del plan integral para el 2016-2019, queremos tener un documento que nos permita avanzar en los cuatro años hasta conseguir que en el 2019 nos puedan considerar patrimonio de la humanidad. Creación de un equipo técnico de apoyo a la iniciativa y reuniones periódicas de seguimiento coordinadas de presidencia, lo estamos haciendo, digamos, casi desde el principio de legislatura, nos estamos viendo una vez al mes para coordinar las propuestas de trabajo, vamos a designar a un director del proyecto, desde el Cabildo a un director científico y técnico externo del proyecto, de manera formal, de manera oficial, técnicos de apoyo para el desarrollo de expediente en la UNESCO y también una persona de apoyo administrativo interno. El edil nacionalista Eloy Santana, responsable del Departamento de Limpieza Viaria, Reciclaje y Recogida de Enceres y Residuos Sólidos, ha aclarado que el servicio de basura le cuesta al consistorio teldense una media de 38,5 euros por habitante. Santana ha señalado que el servicio de basura se computa junto al de limpieza viaria, en el contrato suscrito hace años con fomento de construcciones y contratas y que, por tanto, la cifra de 7,15 millones de euros que se remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, engloba a ambos. Esta cantidad se reparte en un 55% y un 45% para basura y limpieza viaria, respectivamente. Así las cosas, la media por habitante que el Ayuntamiento de Telde paga a fomento de construcciones y contratas por la recogida de residuos se sitúa en 38,5 euros, mientras que la de limpieza viaria quedaría en 31,5 euros por vecino. Con estos datos, el municipio se situaría por debajo del ratio que abonan las otras tres urbes del archipiélago por ambos servicios. La Cruz Roja ha manifestado su preocupación por los alarmantes niveles de pobreza y exclusión social que observa en Canarias, comunidad donde sus voluntarios prestaron ayuda el año pasado a 70.000 personas. En un comunicado, el presidente de la ONG en Canarias, Gerardo Mesa, denuncia que en el archipiélago persisten problemas económicos graves, pese a la idea, mensajes y noticias de que la crisis se ha superado o de que ya está en proceso de hacerlo. Nada más alejado de la realidad, según sentencia Mesa, que denuncia que los datos que maneja la entidad sobre sus usuarios indican que Canarias es la comunidad autónoma donde más ha aumentado en los dos últimos años el riesgo de caer en exclusión y vulnerabilidad social. La Cruz Roja llama especialmente la atención sobre las condiciones que perciben los niños de las familias a las que atienden Canarias, ya que el 92% de ellos padecen pobreza. Cruz Roja explica que el 67% de las personas que le piden ayuda en Canarias están en paro, pero remarca que también recurren a sus voluntarios familias con trabajo que no llegan a fin de mes. En este sentido apunta que el 82% de los beneficiarios de sus ayudas, que sí tienen trabajo, son a pesar de ello pobres. Ante esta situación, la entidad llama a las administraciones a ser más ágiles, menos burocráticas y más cercanas a la realidad, y que potencien la coordinación y ofrezcan más recursos a las ONGs. Antonia San Juan, que el viernes pasado condujo la gala de la Reina del Carnaval de las Palmas, ha renunciado a cobrar los emolumentos que le correspondían por ser la presentadora del espectáculo, después de los errores que cometió durante la conducción de la misma. La actriz Gran Canaria renuncia a su caché al no cubrir sus propias expectativas y consciente de los errores existentes en el transcurso de su presentación del espectáculo, que tuvo lugar en el escenario del Parque de Santa Catalina. Asimismo, según desvelan un comunicado enviado a los medios locales, también ha costeado de su propio bolsillo todos los gastos derivados de su estancia en la capital Gran Canaria por propia convicción, honestidad y responsabilidad. Según destacó la artista, los nervios le jugaron una mala pasada y su honestidad le impide cobrar por un trabajo en el que es consciente que no ha estado al 100% y el carnaval capitalino no se merece menos que eso. Además propone que este dinero que renuncie a cobrar sea donado por el ayuntamiento capitalino a algún proyecto de corte social de la ciudad en la que nació. San Juan quiso expresar su pesar por no haber realizado su cometido según lo esperado, como en anteriores ocasiones, fruto de los nervios por la responsabilidad que conllevaba su participación en una gala tan importante para cualquier artista, especialmente si es Gran Canaria. Ester Mayor, maestra de Reiki y terapeuta holística, ofrece el próximo viernes 19 de febrero una conferencia titulada Somos capaces realmente de sanar con las manos en la ermita de San Pedro Mártir, en el barrio de San Juan, en Telde. El acto de entrada libre se celebrará a partir de las 6 y media de la tarde y en su ponencia Mayor explicará conceptos relativos al Reiki, a las enfermedades como bloques energéticos y técnicas que ayudan a sentirse mejor. Este año Cervantino, que conmemora cuatro siglos de la muerte del padre del Quijote, es el pretexto ideal para descubrir la vocación teatral del gran nombre de la literatura española. El Teatro Cuyas, en la capital Gran Canaria, acoge a finales de mes los divertidos Entremeses de Cervantes, una producción del madrileño Teatro de la Abadía, que descorre un poco ese velo que en España encubre los deberes de Estado de conmemorar a nuestros grandes autores universales. El montaje de José Luis Gómez, que imprime en esta revisión el sello de toda una trayectoria, escenifica tres de los ocho Entremeses Cervantinos, como son la Cueva de Salamanca, el Viejo Celoso y el Retablo de las Maravillas. Un árbol como único elemento escenográfico, en un guiño agodot, sirve como espina dorsal de estas tres piezas silvanadas con el genio dramático de Cervantes y por las que desfilan los temas predilectos del autor, como eran los celos, la represión, el poder y la falsa pureza de sangre. Cabe recordar que la aguda crítica de los Entremeses no fue bien vista por sus contemporáneos, que los tacharon entonces de inmorales, pero los que sin duda Cervantes ha sobrevivido, porque muchos autores del siglo de oro escribieron desde el terror, mientras que Cervantes supo escribir con lucidez sobre su época. El acordeonista Miguel Afonso presentará el próximo 27 de febrero en la Sala Insular de Teatro su nuevo disco que lleva por título Dicha, en un concierto único previsto a las ocho y media de la noche, cuyas entradas se encuentran ya a la venta. En Dicha, el artista desgrana con formato acústico una serie de temas eminentemente populares que constituyen una síntesis de lo que ha aprendido de la cultura isleña tras años sobre los escenarios. El disco, que cuenta con la colaboración de otros reconocidos músicos, resuma dulzura y emoción y refleja además la fortuna que siente su autor por haber sido capaz de ganarse la vida con su afición. A partir de 12 euros, las entradas para el concierto están a la venta a través de los canales habituales con que cuenta la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, como son la taquilla y la web del Teatro Cuyás y la página web entradas.com. Gran Canaria Espacio Digital pondrá en marcha durante el mes de febrero los talleres Cambio de Rollo, dos encuentros formativos para el fomento del sector audiovisual y el cine que impartirán Lourdes Angulo y Gustavo Ferrada. El primero de los cursos, titulado Rolling Action, se trata de un taller intensivo de inglés para rodajes audiovisuales que impartirá Lourdes Angulo los días 18, 19, 25 y 26 de febrero. Dirigido a profesionales del sector audiovisual con nivel medio de inglés, su objetivo pretende que los participantes consigan la fluidez básica para desenvolverse en diversas situaciones profesionales en el contexto de la producción cinematográfica. El segundo de ellos, Producir cine y no morir en el intento, tendrá lugar del 29 de febrero al 4 de marzo y profundizará la figura del productor cinematográfico y las responsabilidades que asume, así como las competencias que tiene. A través de su amplia trayectoria y ejemplos concretos de su filmografía, Gustavo Ferrada explorará las herramientas necesarias de este complejo engranaje que supone levantar el proyecto de un largometraje cinematográfico, abordando desde la búsqueda de financiación a la gestión de derechos, pasando por la estrategia de marketing y el plan de explotación comercial del film. Los interesados en asistir a estos dos talleres, cuyas plazas son limitadas, deberán formalizar su inscripción en la página grancanariadigital.com barra inscripción. La segunda Run Together de Telde, la carrera nocturna por parejas que la Consejalía de Deportes organizó por segundo año consecutivo para celebrar el Día de San Valentín, volvió a enamorar y convertir la noche del sábado el casco del municipio en un hervidero de amantes del running. Pese a que el mal estado deslució ligeramente la prueba, no fue impedimento para que cerca de 600 personas se calzaran las zapatillas y tomaran parte en la conocida como la carrera del amor de Telde. En la general de la modalidad de relevos, el prohibido rendirse a Tim Jorge fue el primero en detener el crono. Seguidos por el promos running Tim Manuel y el hermanos Rodríguez Javier venciendo estas tres parejas también en la modalidad en el ranking masculino. En la clasificación mixta, madrina del amor Sandra marcó el primer tiempo y tras este equipo finalizó el Rubén Velásquez y juntos y revueltos Almudena. Por último, las Loles Loreto e Irene y el running se llevaron el premio de la clasificación femenina. El Herbalife Gran Canaria ha superado al Bilbao Basket por 91-85 en un encuentro intenso y competido que decantó el capitán local Baez en el arranque del último cuarto tras liderar un parcial de 17-6. Omi con 20 puntos y Newly con 18 fueron los máximos anotadores de un combinado Gran Canario que ha vencido en 10 de sus últimos 11 compromisos entre la Liga Endesa y la Eurocopa mientras que Hanna con 23 puntos brilló en el cuadro vasco. En el segundo periodo, el imparable Omi y el incisivo Aguilar superaron a los interiores bilbaínos en sus duelos individuales para dar segundas opciones a un Gran Canca que no las desaprovechó en un compromiso intenso e igualado. El protagonismo ofensivo de Pancos, Newly y Aguilar, unido a dos grandes acciones defensivas de Rabaceda, posibilitó el despegue local tras un parcial de 12-4, pero el plantel vasco que buscaba su quinto triunfo liguero en las últimas seis fechas aguantó el golpe y Bertans cerró el tercer cuarto con una penetración, colocando el marcador en 69-67. Hanna y Mumbrú no aflojaron en su recital de canastas de todo tipo para liderar el último a Reón Bilbaíno, pero Newly sentenció para un sobresaliente Gran Canaria que pone tierra de por medio con un rival directo. La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán abre hoy el plazo de inscripciones para la carrera popular de Arguineguín 2016. La carrera se celebrará el próximo domingo 13 de marzo y contará con circuitos de 5 y 10 kilómetros, una carrera infantil y una caminata solidaria, siendo el cupo máximo para los circuitos de 5 y 10 kilómetros de 500 personas. La salida y llegada de la carrera está planteada en la avenida de la Playa de las Marañuelas a la altura del acceso a la rampa de la playa y además el recorrido deberá realizarse en un periodo máximo de una hora y media, según indica el reglamento. En las modalidades de 5 y 10 kilómetros podrá participar cualquier individuo, independientemente de su nacionalidad o de estar federado o no. Las consultas del reglamento, informaciones y la realización de las inscripciones en las distintas modalidades se pueden realizar a través de la web moganenmovimiento.com o de manera presencial en la piscina municipal de Arguiniguin. El alemán Philippe Bull, plata en el Mundial de Kingston, venció ayer en una regata muy disputada que ha supuesto un magnífico entrenamiento de cara al campeonato de Europa de la especialidad que se celebra a final de mes en las mismas aguas. Mientras en láser estándar, el liderazgo ha cambiado casi en cada manga, donde en láser radial los hermanos holandeses Marit y Rulo Buniste han dominado de principio a fin la regata. La segunda clasificada en láser radial fue la británica Alison Jung, habitual de la temporada de invierno del Real Club Náutico de Gran Canaria y la medalla de bronce es para la danesa Sarah Toffet, el mismo puesto que acaba de conseguir hace unas pocas semanas en la Copa del Mundo de Vela de Miami. De las duras condiciones que han reinado en el campo de regatas ubicado frente a San Cristóbal en el extremo sur del litoral capitalino, habla el incidente que impidió a la regatista local Martina Reino correr las dos últimas pruebas ya que tuvo que retirarse al romperse la base del mástil de su láser radial. Para las clases estándar y radial femenino y masculino, la regata de carnaval ha sido un ensayo del europeo que se celebra entre el 26 de febrero y el 4 de marzo en el mismo campo de regatas, una circunstancia que ha traído a los mejores especialistas del ranking internacional al último evento del programa Gran Canaria Célingüinter. Los vientos del nordeste fuertes en vertientes noroeste y sudeste predominarán hoy lunes en Canarias con rachas que podrían ser localmente muy fuertes a partir de la tarde en medianías y zonas altas y fuertes en general al final del día según la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos estarán nubosos acubiertos en el norte y este de las islas de mayor relieve con probabilidad de lluvias débiles, temperaturas con pocos cambios de las mínimas y el ligero descenso de las máximas más acusado en medianías y zonas altas.